¿Qué es el Plan Nacional de Agroecología? Poder salir a presentar el plan que se redactó en la comisión horaria y desde ahí ver en cada territorio cuáles son las principales necesidades, cuáles son las principales prioridades a tener en cuenta, qué aportes los actores locales nos pueden hacer y a su vez qué alianzas se pueden hacer con los actores institucionales locales para empezar a implementar el Plan de Agroecología. ¿La agroecología está teniendo cada vez más adeptos? Sí, la agroecología viene en crecimiento a nivel nacional y a nivel mundial como una alternativa a la producción convencional con una capacidad de contemplar la producción con la conservación de los medios naturales, de los ambientes, de los ecosistemas y de mejorar la calidad de vida de las personas que producen y consumen los alimentos. Tradicionalmente se pensaba en la agroecología como algo que no era arredituable, que no iba de la mano de la producción agropecuaria masiva que se necesitaba. ¿Se está revirtiendo esa tendencia? Sí, sí, eso ya está siendo comprobado hasta estadísticamente y mediante investigaciones que por no usar agrotóxicos no baja la producción, al contrario, a la larga va en aumento la producción por la mejora de la calidad de suelo, por la mejora de la biodiversidad que se generan en los espacios donde se produce y por, bueno, por, de alguna forma, la mejora de la calidad de vida de las personas involucradas en los procesos de producción. Y los vínculos que se generan ahí. ¿Y eso los grandes establecimientos agropecuarios lo están entendiendo? Porque sí el pequeño productor, pero las grandes extensiones de campo. Bueno, esa es una tarea importante para todo el sector, ¿no? Para todo el sector político, para todo el sector agropecuario, de ir generando experiencias y reproducirlas para que más gente lo entienda. Este plan nacional, por ley, está enfocado como sujeto principal a la producción familiar. Pero, bueno, ahí tiene que haber otras políticas públicas que estén enfocadas también a los sistemas productivos más extensivos y más grandes que reviertan el uso de agrotóxicos. Las huertas familiares que se hacen, por ejemplo, desde la intendencia, pues se promueven desde la intendencia. Los trabajos en las escuelas rurales o en las escuelas locales con pequeños sembrados. Todo eso aporta y apoya un poco lo que ustedes proponen. Claro, sí, sí. Como le decía, el plan nacional se enfoca en la producción familiar, en las huertas urbanas y en las suburbanas. Esas son como las tres prioridades. Todo lo que se está haciendo a nivel territorial ahora venimos de, perdón, de Río Negro, perdón, y allá también hay un impacto grande en lo que son las huertas familiares y comunitarias. Y el trabajo de las intendencias es bien importante en apoyar esos procesos. Sin embargo, creo que sí, que el cambio tiene que ser a nivel general del sistema agropecuario. Te planteaba eso porque, por ejemplo, aquí en la zona de Pense se da la convivencia de los pequeños productores con las grandes extensiones de Eucarito, que ha traído problemas de convivencia y problemas con el agua. Digo, ¿hasta dónde el gobierno, el ministerio o la sociedad civil puede incidir para que puedan convivir ese tipo de producción? Sí. Y está difícil, está difícil. O sea, convivir están coexistiendo, pero siempre, o sea, el grande termina afectando más al chico porque lo rodea, ¿no? O sea, las grandes extensiones de eucalipto, bueno, de soja, colza, trigo, terminan afectando a las producciones familiares por lo general. Y, bueno, y es, de alguna forma, en este plan se trata de, bueno, de apoyar a los productores familiares para poder sostener esos procesos. Correcto. Muchas gracias, muy amable. Gracias.